Señora ministra, la sesión de control la hace la oposición contra el gobierno. Nosotros le preguntamos a usted, no al revés. Pero en cualquier caso, habla usted de contrato récord. En España cada vez se trabajan menos horas. Aunque hay más personas afiliadas a la Seguridad Social, cada vez trabajan menos horas. Cada vez hay más bocas para repartir menos pan. Habla usted de su real decreto ley del IVA y del IRPF. Señora ministra, ¿está usted poniendo parchecitos bajar el IVA durante tres meses? ¿Durante tres meses? ¿De verdad? ¿De verdad quiere usted engañar a los españoles y decirles que eso es una medida medio seria? Señora ministra, hace dos semanas votaron ustedes en contra de una propuesta para bajar el IVA a todos los alimentos, para reducirlo de forma indefinida. Y ustedes votaron en contra. Pero es que usted siempre responde con mucha sorna, con mucho chascarrillo. Y señora ministra, los españoles no se ríen, porque los españoles ya no soportan esta situación. Los trabajadores de la industria se están yendo a la calle, en Asturias, en Cádiz. Pero es que los españoles cada vez tienen más dificultades para formar una familia. Y ustedes no aflojan, no dejan de machacarles, no dejan de exprimirles y de engañarles. Así que, señora ministra, por favor. Muchísimas gracias, señor Fiorello.